Mira, de todos modos, Miki, esto de Eurovisión tiene tongo, porque a mí el año pasado no me hicieron ni caso con mis votaciones. Ya, Patricia, pero vamos a ver una cosa, gritarle a la tele ahí directamente diciendo que tiene que ganar el tío de Grecia porque está más bueno que comer pollo con las manos, pues eso no es votar. Que no, Miki, que no, que yo el año pasado di las votaciones de España en Eurovisión y lo hice genial. Ah, sí. Buenas noches, España. Uy, qué bien se le da el castellano. Hola, Moscú, this is Madrid calling. Desde uno de los lugares más emblemáticos, un botellón de sábado por la noche. Bueno, venga, al lío, ponedme la pantallita con los puntos. A ver, las Bermudas, dos puntos. Pero no sé si se refiere a las islas o a la prenda en sí. Pero bueno, como se llevan mucho este verano, imagino que es la prenda. Así que, las Bermudas, dos puntos. Les Bermudis, dos puntos. Y les Bermudis, el que me tomaba yo ahora, dos puntos. Ay, mira, no sé lo que estáis diciendo, pero bueno, yo sigo, ¿vale? Los cuatro puntos no se los vamos a dar a nadie, ¿vale? Luego los tres para Dinamarca. Ay, no, 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 espera, espera, espera. Para Letonia. Ay, no, no, espera, a Letonia le hemos quitado seis. Es que no me ha gustado cómo iba peinado el chico. A Grecia le damos doce, porque nuestra reina es griega. Y además le han dado suficiente cera a Grecia, el resto de los más países con el Fondo Europeo, ¿eh? ¿Estáis tomando nota, verdad? Venga, vale, sigo, ¿eh? A ver, la URSS... Bueno, a la URSS pues a Gratis por haber participado, porque es que no me ha gustado nada. A Lady Gaga, 10 puntos. A San Marino, 5, Vaticano, 6, Dichester, 7, Andorra, 8, Ceuta y Melilla, 9 y 10. Vaya, parece que se está fallando el chisme. Anda, que vaya momentito habéis elegido para el apagón analógico, ¿eh? Que aún así, pues mira, yo lo he hecho mucho mejor que a Nigar Tiburú. ¿A que sí? Claro que sí. La verdad, Miki, es que yo no sé por qué no me han llamado para dar las votaciones de este año. ¡Ah, calla! Que igual me han llamado, pero estaba comunicando. Claro, claro, por eso va a ser seguro, seguro que es eso, seguro. O que no quieren saber nada más de ti en la vida, una de dos, ¿eh? Bueno, pues este sábado ya veremos si los españoles...